Muy buenas a todos, toca hablar, toca hablar de un tema serio, toca hablar de algo con lo cual ha sido una cosa la cual me ha estado afectando últimamente y ha sido la razón por la cual hemos estado sin subir videos toda esta semana, toca hablar de un tema triste, vamos a hablar de un tema personal el cual me ha estado afectando y el cual ha estado frenando muchísimo el crecimiento de mi canal. Resulta que sucede lo siguiente y por aquí les estaré dejando los datos, desde hace aproximadamente una semana y media YouTube me ha estado atacando y a que me refiero con atacando y no debería ser atacando la palabra que utilizara pero si me ha estado afectando, de que manera me ha estado afectando y es que ha dejado de promocionar mis videos en la plataforma. Todas las pistas que recurrentemente tiene mi canal vienen por las recomendaciones de YouTube y por ende teníamos muchísimas recomendaciones y YouTube nos estaba teniendo como niño bonito y dando mucha publicidad en su plataforma, pero desde hace una semana y pico ha dejado de ser así por completo, por ende ha habido un alto bajón en las pistas, en los seguidores, en todo, en el canal. ¿Por qué sucede esto? Ahora les explicaré. Esto ha sido algo lo cual esta semana me ha hecho sentir muy mal, me ha dado mucho bajón el hecho de que he estado teniendo tan buen éxito, tan buena aceptación y de repente YouTube me quitara ese apoyo que me estaba dando, me hizo sentir terrible, me hizo sentir terrible, perdí la inspiración, perdí las ganas de grabar, de verdad me sentí malísimo porque cuando tú creas algo con tanto amor y tanta pasión y de repente estabas recibiendo tanto aceptación y de repente resulta ser de que el algoritmo de YouTube decide dejar de darte apoyo se siente tan pero tan mal. Es lo mismo que para una persona que tiene una tienda y nadie viene a comprar en su tienda. Es algo lo cual para entender el nivel de afectación que puede llegar a tener en mí y deberían entender el nivel de pasión que siento yo por esto. Esto es mi vida. Esto es algo lo cual de verdad es importante para mí desde hace muchos años y me afecta cuando algo directamente afecta a mi canal. Esto es mi manera de expresarme, mi manera de sentirme bien conmigo mismo, de traer y crear algo al mundo y de verdad quiero que sea algo grande porque yo no... sufrí todo lo que sufrí en Cuba, acosos policiales, maltratos por una vida socialista que no tienen ni ideas no atravesé el Amazonas para llegar aquí y ya, vivir una vida tranquila. No lo hice, no lo hice. Yo vine aquí para llegar a todos los lugares y todos los límites que en Cuba no podía llegar y es exactamente lo que vamos a hacer en este canal. En este canal vamos a hacer explotarle la cabeza al algoritmo de YouTube y a todas las personas en Paraguay y vamos a hacer que esta familia llegue lejos. Vamos de verdad a coger, a esforzarnos y si YouTube no les da la gana de hacer recomendaciones de nuestros videos vamos a hacer que lo haga. Si la vida está escrita, ya está escrito todo lo que va a pasar, vamos a convertirnos en el mejor Paulo Coelho porque vamos a escribir el mejor best seller de la historia. Vamos a escribir y a reescribir cuantas veces sea necesario lo que va a pasar aquí hasta que nos cuadre, hasta que todo sea lo que queremos conseguir. Y no nos va a detener unos días malos, no nos va a detener una mala racha no nos va a detener que YouTube se ponga en nuestra contra porque aquí vamos a crear algo muy grande y si YouTube no está recomendando nuestros videos porque cree, cree equivocadamente de que a los que están en este canal mi contenido no les interesa lo suficiente, vamos a demostrarles que se equivoca. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Esta situación negativa puede cambiar dependiendo que tanto éxito lleguen a tener los videos internamente por ende, que tanto ustedes vean los videos, los apoyen, los comenten, se suscriban, que tantos minutos de los videos vean y precisamente eso es lo que vamos a hacer. Van de mi parte a recibir mucho trabajo y mucho contenido de la mejor calidad y de vuestra parte van a apoyar todos los videos al 100 y vamos a demostrarles no solo a YouTube sino al mundo entero dos cosas. Número uno, a YouTube que se equivoca y este canal va a llegar más lejos de lo que tiene él pensado y número dos, vamos a mostrarles al mundo entero lo que es Paraguay porque actualmente estamos acá y me he dado cuenta que antes de venir para Paraguay hay muy poca información sobre Paraguay mediáticamente y hay mucha de la cual es errónea muchas personas que se piensan que Paraguay es una basura, muchas personas que se piensan que Paraguay es todo lo peor y sin embargo yo llegué aquí y me topé algo y un mundo muy diferente el cual no se ha contado la verdadera historia no se ha contado de verdad que es esto, no se ha contado lo que pasa aquí y eso es lo que vamos a hacer vamos a llevar esto a otro límite y muchas personas dicen ya hay personas grandes ya hay personas que llegaron a otros límites y sin embargo viene y sale un Ibai y rompe todos los límites posibles y eso es lo que queremos aquí, aquí queremos hacer lo más grande que se ha creado en el país y vamos a intentarlo y no solo vamos a intentarlo, lo vamos a conseguir y todos nosotros vamos a llegar muy lejos y a crear una familia bien sólida y vamos a llegar lejísimos, así que ahora mismo dejen el apoyo ahí disculpen de verdad por una semana sin subir vídeo para las personas que estaban acostumbradas ya y querían mucho más vídeos de verdad fue una semana complicada para mí pero ya superé esa basura y ahora estoy acá pero con muchísima más fuerza para a base de escudo y de espada pelear con el duro de verdad acá y demostrarle de que se equivoca demostrarle que vamos a llegar muchísimo más lejos de lo que él siquiera cree y lo que cualquier persona tiene en la mente choquen puños chicos, nos vemos en la siguiente dejen todo su apoyo ahí, chao